Yo siento en el alma tener que decirte Que mi amor se extingue como una babesa Y poquito a poco se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálidos y ríos Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu luz Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor Olvídate de mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde De la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay amor Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor Olvídate de mí Y poder alejarme de ti Gracias por ver el video.